La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y como lo dijimos al inicio de este programa, vamos a conversar con habitantes de Katia que se encuentran hoy acá con nosotros. Tenemos ahora, tiene ahora la palabra Héctor Vizcaya, miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Katia. Héctor, escuchábamos muy contundentemente a Rosa cuando nos decía la cantidad de notificaciones, la cantidad de cartas que han enviado a tantas personas que nombró, que ya ni recuerdo cuántas eran, a Jorge Rodríguez, a Jacqueline Faría, al mismo presidente Nicolás Maduro. Es decir, que la gestión se ha hecho, el trabajo no solo de denuncias sino de propuestas se ha hecho, no han recibido respuesta. Tú, miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Katia, de la mano con estos vecinos hoy en esta tarea, y digo bonita tarea en el sentido de que se ve la unión, se ve las ganas y la voluntad de darle una verdadera cara a Nueva Caracas allá en Katia. Cuéntanos Héctor. Buenos días, gracias por la invitación. Esta, vamos a decir que no es una tarea titánica, es una tarea cotidiana y lo demana la Constitución Nacional. Y aquí te puedo leer el artículo 62 que ya mismo arreza que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo. No sigo leyendo más, me quedo hasta ahí, pero el medio necesario para el protagonismo. O sea, nosotros tenemos que encargarnos y saber qué es lo que se va a hacer en cuanto a obras públicas, que se puedan hacer en la comunidad. Es nuestro derecho y es nuestro deber, porque lo pide la Constitución Nacional. Lo que queremos decirle al gobierno y a todos los agentes gubernamentales es que nosotros queremos participar en el progreso de nuestra comunidad. O sea, nosotros tenemos ideas, nosotros tenemos propuestas, soluciones a todos estos problemas. Muy grave lo que me enteré por unos amigos de control urbano del municipio Libertador, que me informaron que iban a remeter contra comerciantes y afectados en Catia por unas declaraciones que yo aquí, que di aquí en la, anteriormente aquí en este programa de Raúl de Lobar. En varias oportunidades, por supuesto. En varias oportunidades. Entonces, lo que les quiero decir, no es que nosotros no le estamos pidiendo que no hagan lo que tengan que hacer, pero básense en la ley. Nosotros les pedimos que cumplan, por ejemplo, en la ley de expropiaciones. Ahí está el artículo 22, el amigo Giancarlo Maldonado, que es el que me dijo que leyera el artículo 39 y el artículo 40. Creo que está con un pequeño error. El del concepto del artículo 39, que lo tengo aquí, que el artículo 39 dice que cuando hay una expropiación, el Estado o todo ente gubernamental tiene que indemnizar por el daño que se está haciendo. Aparte, y el artículo 40, que él me dijo que también me empapara en él, también me empapé, dice que todo daño que se le cause tiene que ser indemnizado y hasta el tiempo que esté inactivo ese fondo de comercio. Aparte que ya tiene que arreglarse con los terrenos. Se la estamos poniendo fácil. Lo que nosotros estamos es ayudándole. Estamos dando luces también. Yo no le estoy diciendo que no lo hagan, sino háganlo bien. También el alcalde del municipio Libertador, él habla de que el municipio es bello, que la parroquia Sucre es la mejor parroquia de Venezuela. No, alcalde, es la más violenta de Sudamérica. Por favor, vamos a ponernos, vamos a conversar. ¿Dónde están esas mesas que vamos a hablar? No vamos ni siquiera, vamos a meternos en el Twitter. Vénganse sus autoridades, pero vengan a hablar. No es que vienen a hablar y es a remeter, a decir que ustedes son los que tienen la razón. No, a lo mejor sí la tienen, pero nosotros también tenemos razones. Y también tenemos fallas en los servicios públicos. Ahí está la, bueno, la calle Colombia. Tenemos ya como una, la rompieron cerca de la calle La plaza perejonal. La plaza perejonal de que cada rato la reinauguran. Este, los servicios públicos, el alumbrado. Ahorita que están estas expropiaciones ahí en, este, los únicos que tenían, teníamos luz, pues vamos, luz pública. Era por esos negocios que tenían reflectores. Se van ellos, ahora eso va a que una cueva de lobo. Aparte, que están atracando, que están, que aquí todos los vecinos saben que a partir de las 9 de la mañana en Nueva Caracas, que era un sitio de tanta seguridad, ahora a las 9 de la mañana atracan a cada rato. O sea, entonces, y dónde están las autoridades. Es más, yo he hablado con policías, Hernán. Ellos lo que me dicen es que para qué lo vamos a meter preso a esa gente si después nos meten preso a nosotros. Eso es lo que dice la policía. Y los policías del municipio Libertador lo que hacen es estar en el bonero. Entonces, también tenemos que hablar con los, que los boneros son un problema. No es que no es un problema, sino que ellos tienen que también suceder. Vamos a negociar, vamos a ver cómo se puede trabajar. Yo creo que hablando se entiende la gente. O sea, y eso creo que es muy necesario. El hablar, conversar, llegar a acuerdos. Aquí no vamos a pelear. O sea, ustedes son los que tienen la última palabra para ver si uno protesta o no protesta. Porque, es más, lo dice la Constitución, si llevas, hablas, llevas cartas. Es más, acuérdense del artículo 51, que nos tienen que dar una respuesta oportuna. Si no se cumple ese artículo, tendrán que venir sanciones. Con respecto al tema de la indemnización y de esto que decías anteriormente, ¿han recibido alguna respuesta o alguna propuesta? Ejemplo, los señores que visitábamos, nosotros hace aproximadamente un mes, mes y medio, visitamos algunas de las compañías allí, algunas de estas empresas y nos manifestaban que, bueno, sencillamente llegaban con un camión, rompían la pared y, bueno, para adentro sí dejaban los trabajadores. Pero no ha habido una reunión formal de sentarse, el empleado o el propietario, el dueño de la empresa, con la Alcaldía Libertador, que en este caso es el que está ejecutando este tipo de acciones. Bueno, fíjate, yo entraba en esas reuniones porque era administrador de empresas ELIN y, aparte, tenía la otra función de que, como soy vecino también de la comunidad, o sea, que a ellos no les gustó porque yo daba declaraciones, que la comunidad no se tiene que enterar de nada. O sea, eso no, no, es que la comunidad, nosotros somos los afectados. Es más, ellos se pueden ir, pues, pero nos quedamos nosotros, quedamos los que vivimos ahí, tenemos los mismos problemas y no los solucionan. Nosotros veremos que los solucionen. Y lo que queremos es que entren en ley, porque, como dice la expropiación, para empezar la expropiación hay que pagar. Esa es la condición sine qua non que pide la ley. Entonces, fíjate lo siguiente, ¿qué pasaría si ellos no pagan y evaden la ley? ¿Quién me dice a mí que ya en algún momento puedan ir hasta contra las casas de los vecinos? Mira, que la necesitamos por utilidad pública. ¿Y cómo quedamos nosotros? Bueno, es que nosotros no le pagamos a los otros. Exacto. Y como entramos en el código romano, que la costumbre hace la ley, entonces si yo no pago y no pago y no pago, eso es ley. Lo que lo quieras agarrar. Lo que le queremos, volvemos a repetir, entren en camino, el camino de la ley, de la que ustedes hicieron, porque esta ley de expropiaciones no la refrendé yo, la refrendó Hugo Chávez Fría, no la refrendé yo. Toda esta, la constitución nacional, lo refrendó el gobierno de Hugo Chávez Fría. Ahora resulta ser que lo que yo estoy viendo, lo que estoy, que lo que digo de la gente en el gobierno es que el culpable de todos los problemas es Hugo Chávez Fría. O sea, ahora no es como antes que los mismos agentes oficialistas decían, el problema no es el presidente, sino los que están alrededor. Ahora como el presidente se murió Hugo Chávez, entonces ahora el problema es él, el que se murió, el que no tiene que no tiene cómo defenderse. Entonces los que están ahorita, no, yo no soy culpable de nada. El culpable es el que se murió. Así es, Orlando. Bienvenido al radar de los barrios Orlando Peraza, miembro justamente del Frente Revolucionario José Félix Riva. En cuanto a este tema, a estas denuncias, ustedes, ya una organización, porque uno de los requisitos que muchas veces piden es, ustedes están organizados, tienen consejo comunal, bueno, ustedes tienen un Frente Revolucionario, cuéntanos, ¿cuáles han sido las acciones que ustedes desde el Frente han tomado con respecto a esta situación? Bueno, nosotros realmente, bueno, yo también uno de los afectados, porque ya tengo un localcito también alquilado ahí y tengo una agencia de fiesta, pues sí, llame esas cositas, esas cosas. Un emprendimiento. Sí, un trabajo que lo he levantado con hambre, porque yo también vivo en barrio, he criado un barrio y soy de barrio, pues yo vivo en la carretera Vija de la Guaira y conozco toda la carretera. Y tanto así que como Frente Revolucionario en la carretera nosotros estamos haciendo un trabajo muy bueno en la parte de Jodiagua, por eso es para levantar el bote, que hemos planeado esto porque estamos haciendo una cancha de béisbol y estamos pidiendo donaciones, que nos puedan ayudar con una cerquita, que estamos haciendo también la cancha de fútbol para buscar la manera de rescatar a estos muchachos, porque nosotros como colectivos, lo que pasa es que hay muchos tipos de colectivos que yo no entiendo qué es la palabra, no saben qué es lo que es ser colectivo. ¿Qué significa? Y el colectivo es el que trabaja con la comunidad, que está para arriba y trabaja con la comunidad. Nosotros no somos, bueno, por la parte de nosotros no somos malandros y no estamos buscando choros y robando, los choros que se caiga la policía y el gobierno. Ni amedrentando a la misma gente del barrio tampoco. Ni amedrentando a la gente del barrio. De repente nosotros nos incomodamos cuando vemos un baloncito de ahí que esté robando a la misma gente del barrio. Una situación irregular. Entonces yo digo, escucha, uno le ha superado, como colectivo uno le ha superado y le habla y si va a robar, que roba para afuera. Eso es claro, porque el verdadero malandro, que yo me acuerdo, que yo tenga gusto, de razón, en mi tiempo era niño, el malandro era el que robaba para afuera. Y traía para el barrio. Y cuidaba el barrio, cuidaba el barrio. Y el barrio realmente lo quería y lo escondía. El Robin Hood del barrio. Sí, era así como eso, ¿ves? Pero nosotros como colectivo hacemos un trabajo para la comunidad. Y con respecto al local, bueno, es una cosa incómoda porque uno no halla dónde irse. Es decir, tú te vas a ver afectado por esta situación también. Sí, yo también. Y has logrado reunirte con estas personas. ¿Has recibido alguna respuesta o propuesta para tu local? No hay ni respuesta ni propuesta, simplemente no dicen nada, llegan tumbando, avisan, mira, tienes que ir el viernes porque vamos a tumbar, o sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿dónde yo meto mis cosas? Y el vecino que tengo al lado, imagina, que tiene unas maquinarias que pesan, que tienen que sacarlos con grúas. O sea, eso es tremendo. Es decir, que tiene que hasta pagar un transporte para poder sacar todo lo que tiene ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando el testimonio de los vecinos de Katia que se encuentran hoy acá con nosotros. Rosa Amas, miembro, vocera del Comité de Tierra, El Manguito. Hector Vizcaya, miembro de la Asamblea de Ciudadanos. Y Orlando Peraza, quien es emprendedor y tiene un negocio en esta calle que se está viendo afectada, pero también es miembro del Frente Revolucionario José Félix Rivas, de estas personas que hacen el bien por la comunidad. Ya, Orlando, al finalizar el programa nos vas a dar tus contactos para todo esto que acabas de decir, este trabajo tan bonito que hacen para los niños y los jóvenes de la comunidad y aquellas personas que se sientan interesadas en apoyar tu trabajo puedan contactarte. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.